¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No hay que aliviar el puente de las papillanes Por mi país, jugando de esta tierra apreciada El que la conoce muy bien de ella habla Amañao, muchos aquí se han quedado Por algo será bien, de buscar ha regresado Y es mi forma de agradecer del amigo que me ha dado Mucho hip hop, por la salsa que me he levantado Cada fin de semana está pasando a mi espana Cali, yo colombiano, yo colo por la semana Santiago de Cali, mi valle del Cauca La del sabor latino y flow de mi tierra Cultura real hip hop que nace del alma Que vive en presa su patria Allá lo león se ve, mi pueblo natal Donde nací que soy un hombre, mucha gente Yo, ah, huele, huele, su cosa en el cielo Oiga, mi hervea Donde el sabor nos corre por las penas Quien vivo y en directo, la clave de las calles Tabón y apuntad, no le saltan aquí más donde falle Ritmo evidente que al compás un pueblo danza El forma y la composición de lo que este sí te canta Y amanza con la humildad de casa Y en la capital del sueño Y distrito de agua, el marco así que Echale semilla la manaca pa' que suene Acércate, disfruta Que aquí no todo es malo Mandarino que rescata lo mejor del colombiano Calor, canción, pasión, ilusión Y esperanza, optimismo que nace del corazón Crece del alma, se fortalece, se reproduce y nunca muere Y en medio de la danza, las aquezas son eso que tiene Mucho cuidado que para el valle valle no hay cura Enfermate de Cali, Colombia, es una cultura oísta Saludos de ti, conmigo para el trabajo Tan sabor latino, el flow de mi tierra Por el flow de mi tierra Y al fin pa' que nace del alma Que tu genteza, su familia representa Santiago de Cali, mi valle en el Cauca Para el sabor latino, el flow de mi tierra Y al fin pa' que nace del alma Que tu genteza, su familia representa Y el corazón que te desea, el fin Augusto, gracias Gracias